¡Helena! ¡No me hagas pelear contigo! ¡Soy más fuerte que tú y no quiero herirte! ¿Quién saldrá herida? Nada mal. Técnicamente no está bien, pero... Alaric no te entrenó. Estabas muy ocupada metiéndote en mi vida. ¡No! ¡Ya! ¡Detente! ¡Ya! No eres así, lo sabes. Lastimaste a mi mamá, Elena. ¿Qué tan lejos vas a llegar? ¿Quieres que me sienta mal por tu mamá? ¿No lo entiendes? No me interesa. Elena, tú deberías apagar tu humanidad. ¿Quién sabe? Tal vez no te la pasarías lamentándote por Tyler. Y otra cosa. No tendrías remordimientos por los sucios pensamientos que tienes con Klaus. ¡Ya no hables! Oblígame. Peleas como nena. ¡Ya suéltame! ¿Sabes? En otras circunstancias, eso habría sido muy sexy. Sácala de aquí. ¡Ya suéltame!